La Yoja tiene bellos paisajes, leyendas que escribieron la historia de un país, olivos, montañas, tradición, vino, folclore, harina, albahaca y chaya. ¿Pero qué lugar tiene el arte y la cultura emergente? Cientos de artistas emergentes migrando a otro lugar para ser reconocidos, otros valientes que se quedan haciendo un esfuerzo sobrehumano, la escasa oferta de propuestas, un público no acostumbrado a consumir el arte emergente, nos genera la necesidad de accionar iniciativas diferentes e innovadoras en un mercado digno de explotar. Por eso, proponemos. Se trata de un espacio físico creado para la convergencia del arte y la cultura. El objetivo del proyecto es impulsar La Yoja como un polo cultural, a nivel nacional e internacional. Las actividades que se desarrollarán en el club tendrán como objetivo difundir y fomentar cultura. Cultura emergente, emprendedora y urbana. Además, el espacio se posicionará como referente en acompañamiento y difusión de iniciativas de artistas y emprendedores locales y como un espacio de trabajo colaborativo y en red. Actividades culturales, donde podrán exponer, crear, fortalecer y financiar sus proyectos. Formación, donde podrán capacitarse y potenciar sus proyectos mediante redes de trabajo. Tienda de diseño, donde podrán comercializar sus productos bajo las reglas del comercio justo. Gastronomía, como un arte que fomenta a los productores locales. Radio online, para la difusión y propulsión de la cultura. Mi nombre es Emilio Zarate y soy arquitecto. Mi nombre es Marcos Bollero y soy técnico audiovisual. Mi nombre es Paula Garelo, soy arquitecta y diseñadora. Mi nombre es José Donaire y soy director de cine. Mi nombre es Gustavo Donaire, soy licenciado en publicidad. ¿Dónde estamos y a dónde queremos llegar? Actualmente estamos en la etapa de desarrollo y para poder llevarlo a cabo necesitamos fondos para cubrir parte de nuestras unidades de negocio. Una radio online, una tienda de arte y diseño, un bar café y una sala de formación cultural. Amamos la Rioja, amamos lo que hacemos y creemos que no existe mejor idea que la que se realiza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!